Requieres un tiempo de la soledad, de la NASA adentro. Segura que irás, se encuentran las vidas, con la oscuridad. En ese momento, si se me va más, se me anda más dentro. Y la flor de un volante, con más a las horas. Y la flor de un volante, con más a las horas. Vuelas la encena, siempre me toca a mí. En el camino, en el camino, en el camino, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino, en el camino. No solo me hace la soledad, con la oscuridad. En ese momento, si se me va más dentro. Ya jamás tengo a ser un hielo, que no me levanto, ya no quiero, bueno que al canto.